Esto de la gamificación en los negocios, cómo sacarle partido, lo vemos con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 994. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que realmente nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios y pues cómo a través de los diferentes canales digitales nos abrimos paso, nos damos a conocer, damos a conocer nuestra propuesta de valor y en fin, podemos hacer negocios, que esto es lo que nos encanta hablar de lunes a viernes, que es esta propuesta del podcast de negocios en digital. Y bueno, ahí estamos un jueves más, jueves 14 de julio del 2022, ya saben que siempre los martes y jueves traemos entrevistas con invitados de calidad que nos acompañan, invitados internacionales que nos aportan muchísimo valor. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es esto de la gamificación, mucha gente lo enlaza directamente a los juegos, pero la gamificación en los negocios, cómo aplicarle sobre todo, cómo sacarle partido es lo que vamos a revisar. Pero claro, con nuestro invitado y antes de entrar y darle la bienvenida y darle el paso y entrar en este valioso conversatorio, ya saben siempre, darles la cordial bienvenida a todos aquellos y la invitación a todos aquellos profesionales. Entonces, seas un gerente de ventas, de marketing, seas el CEO, el dueño de tu empresa y estás buscando captar nuevos potenciales clientes por LinkedIn, estás en ambientes B2B, pues nosotros te podemos ayudar a sistematizar este proceso para que siempre te lleguen estos potenciales clientes. No un mes sí, otro mes no, sino de manera constante, incluso predecible y escalable, que esto va a garantizar que esa facturación para este 2022 y en adelante pueda cumplirse, ¿no? Así que echarle un vistazo, pateman.com slash mentorías, tenemos nuestra formación de leads for sales para empresas, echarle un vistazo con 10 semanas muy intensas, tú puedes tener ya implementado esto dentro de tu negocio. Así que, bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y le quiero dar la cordial bienvenida a Miguel Ángel Martín, que nos visita desde España. Miguel Ángel, gracias por estar aquí. Un placer, un saludo. El placer es todo nuestro. Bueno, Miguel Ángel, yo como siempre les digo, son profesionales que nos ayudan con todo el conocimiento, pero sobre todo con el know-how de haber experimentado en carne propia todo lo que nos comentan, y esto es lo más valioso, ¿no? La experiencia, estar ahí donde las papas queman, como decimos acá. Bueno, Miguel Ángel, gracias por estar aquí nuevamente. Antes de entrar en materia y hablar sobre este tema muy importante que me parece la gamificación en las empresas, coméntame, ¿quién es Miguel Ángel Martín y a qué te dedicas? Bueno, Miguel Ángel Martín es un señor que ha tenido o que lleva una vida profesional que ha pasado desde la docencia de idiomas hasta ejecutivos de marketing en el mundo editorial, también en el mundo de la creación de contenidos editoriales, y después entrar ya directamente, enfocarse en el entorno global de marketing, y sobre todo a partir de 2005-2006 en el mundo del marketing digital, abriendo inicialmente brecha en aquel momento, y ahora pues lógicamente continuando, tratando de estar al día de las últimas innovaciones. Desde 2007 tengo una pequeña agencia de marketing digital y además me dedico, sobre todo ahora mismo, a consultoría y doble. Ok, bueno, amplia trayectoria, ¿no? Desde el manejo de idiomas, la parte de la digitalización, el tema del marketing digital, y cada vez esto se amplía más, ¿no? Y me gusta mucho este tema de estar siempre en constante innovación. Bueno, ahora, tú das incluso charlas en diferentes institutos de lo que me habías comentado, y un tema que me pareció parte de una de las cátedras que tú das es la gamificación de las empresas. Entonces, bueno, para poner en contexto, podríamos decir que la gamificación de la empresa podría ser tratar de aplicar mecanismos de juego en una tarea o entorno relacionado con el trabajo para conseguir un incremento del interés, es decir, que aumente ese interés, que aumente esa motivación, y el compromiso de quién lo hace. Conseguir el compromiso de las personas también es un reto, y posiblemente con esto se lo haga. Para ayudar tanto colaboradores y sobre todo alcanzar las metas empresariales. Esto en forma de concepto que lo estaba revisando, pero en tu criterio, mi querido Miguel Ángel, ¿qué más de este concepto pudieras aportar? Y al final, pues, vamos a ir desglosando cuáles son esos beneficios que van a tener los empresarios al momento de aplicar esta estrategia de motivación, de mejor compromiso dentro de sus colaboradores para conseguir estos objetivos. Correcto. Efectivamente, la gamificación es una herramienta muy atractiva a la hora de incentivar, a la hora de motivar al trabajador de la empresa. Bueno, esto nos pasa a todos. Es lógico que cuando alguien nos propone una actividad, aunque tenga una conformación lúdica, como tú muy bien has indicado, utilizando mecanismos de juego, nos vamos a sentir más motivados que si simplemente es la pesada tarea de tener que realizar los trabajos diarios. Entonces, en este sentido, es una herramienta que en muchas empresas, obviamente, no se puede utilizar todos los días y a todas horas, pero en determinadas circunstancias, en determinados momentos, puede ser un breaking point muy interesante para romper un poquito con ese hilo y aumentar la motivación, aumentar el grado de implicación de la gente que trabaja en una empresa. Pero, ojo, la gamificación no solo la podemos aplicar lo que es en el entorno interno, que, por supuesto, funciona muy bien. También lo podemos utilizar como herramienta de atracción, como herramienta de marketing, por ejemplo. ¿Cuántas veces cualquier tipo de juego resulta o estructura similar a un juego? Que no tiene necesariamente que ser un juego, pero los usuarios lo pueden entender como juego. Cualquier ejemplo, redes estilo lo que era antes Foursquare, que ahora es Swarm, etcétera, etcétera, hacer check-in en sitios, valorarlos, etcétera, y los usuarios compiten por ser, entre comillas, el alcalde del sitio. Es una actividad de juego. El usuario juega, pero al final lo que conseguimos es información de muchos sitios, con lo cual todo eso luego pasa a la base de datos de la aplicación. Un usuario que quiera conocer un sitio tiene ahí la opinión de aquellos que han estado luchando por ser alcalde o que luchan por ser alcalde, es decir, que lo visitan regularmente. Por otro lado, los usuarios se sienten motivados a jugar y muchas veces por querer tener el prestigio, el supuesto prestigio, pero al final la vida son retos y no hace falta tampoco obtener nada más allá o sea que ese honor de ser durante unas horas, unos días, el alcalde, entre comillas, por supuesto, de un determinado sitio, de un determinado lugar, un restaurante, un centro de negocios, una empresa, lo que sea. Es una forma de provocar visitas a negocios. Por ejemplo, en el mundo de la restauración, en el mundo de la hostelería, es una forma muy atractiva de incentivar que los usuarios vayan, haz un check-in, incluso hay muchos sitios que precisamente si haces un check-in, te conseguimos, tienes una segunda ronda gratis, una primera mitad de precio, es decir, este tipo de ofertas, este tipo de actividades. Pero la gamificación en general, por definirlo de alguna manera, es como muy bien has dicho, la aplicación de mecanismos de juego en el entorno profesional. No significa hacer una parada, romper y jugar, sino que esos mecanismos los implicamos, los engarzamos en actividades, en acciones que tienen como objetivo, obviamente, alcanzar determinados hitos, determinadas metas profesionales. Maravillado, has mencionado algo y me pareció interesante, y es que, bueno, si bien es cierto, se lo puede tomar como un juego, entra de alguna manera, este juego invita a la competencia, invita a la competencia y también invita a ese reconocimiento. Me pareció muy interesante esto, que la gente pueda, ya de que me involucré, lo veo como alcanzar un hito, pues tengo un reconocimiento, tengo algún beneficio, tengo algún premio. Y esto hace que se motive, justamente es parte, no, al final es conseguir motivación, sea del cliente interno o sea del cliente externo. Y has dado un ejemplo muy práctico sobre cómo atender, por ejemplo, en el ambiente Oreca al cliente final. ¿Nos puedes matizar algún ejemplo de las organizaciones, pero dentro, para el cliente interno? ¿Cómo aplicarlo? Por supuesto, vamos a ver, simplemente, por ejemplo, el utilizar algún mecanismo de juego, algún tipo de competencia. Ya no estoy hablando del caso que suele, que solía ser muy habitual, muy típico en muchas empresas, particularmente en Estados Unidos, y que luego se extendió al resto del mundo, en los años 50 y 60 del siglo pasado, del empleado del mes. Pero ese ejemplo nos puede servir para entender que la gamificación no es algo que necesariamente ha surgido con el mundo digital. Que, obviamente, el mundo digital ha permitido una gran expansión y poderlo aplicar de otras maneras, sí. Pero al final, no deja de ser eso. Un juego, una motivación competitiva, utilizando determinados mecanismos. Por ejemplo, el ejemplo del empleado del mes o el empleado de la semana. Incluso, por ejemplo, en equipos de ventas, establecer incentivos. Yo he visto, y lo he aplicado en algunos casos a la hora de hacer consultoría para algunas empresas, el establecer, digamos, un premio para el vendedor que durante un determinado periodo no conseguía una mayor facturación, porque eso muchas veces puede depender también de zona, tipo de mercado, etcétera, pero un porcentaje, digamos, un mayor porcentaje de venta con respecto al resto de compañeros. Y eso es lo que implicaba, que simplemente por el mero hecho de, ay, que yo te voy a ganar, espera que me quedan tres visitas, que yo sé que con tres visitas puedo optar a... Ese sobresfuerzo que se lleva con satisfacción, o con anhelo, o con ahínco, porque al final lo que quieres, vale, obviamente, no vas a ganar más allá del premio especial, aunque a veces incluso la compensación puede ser una compensación, digamos, en forma de incentivo. Un viaje, una cena, un... Quiero decir que en función también, lógicamente, de la... Exacto. A fin de cuentas, hay que entender que el juego, muchas veces por el mero hecho del prestigio, entre comillas, pues sí, está muy bien. Pero si al prestigio le añades un premio real, o un premio más o menos palpable, todavía resulta mucho más atractivo. Y no siempre tiene que ser algo que resulte oneroso para la empresa. Ahora, perdón, Miguel Ángel, esto es tan... Puede manejarse de, digamos, la herramienta como tal, el afán es conseguir esa motivación, ¿no es cierto? Pero pasa o puede pasar, y ahí va la pregunta, que se ejecute mal este juego, y en lugar de que la gente al final termine motivada por ese sobresfuerzo, que tú bien decías, de pronto ese vendedor, que dice, bueno, yo me quedo un poquito más, hago unas tres visitas más, por poner el ejemplo de ventas, para conseguir esto. ¿Puede darse el caso en que, si no está planteado bien esto, puede ser una herramienta contraproducente y en que en lugar de motivar, desmotive? Bueno, vamos a ver, hay que... Esto es como cualquier juego. En cualquier juego, hay quien gana y hay quien no gana. No voy a decir que hay quien pierde, pero hay quien no gana. Obviamente, cuando estás compitiendo, lo interesante es el establecer unos mecanismos que permitan la posibilidad de alternancias, la posibilidad de, hoy te ha tocado a ti, mañana le va a tocar a otro, o le puede tocar a otro. Es decir, que no sea simplemente un premio fin de etapa, fin de campaña, fin de algo, sino conseguir algo mucho más, facilitar, digamos, provocar esa incentivación en el día a día. Y que, viendo que otros han podido hacerlo, provocar que esos que hoy no han podido llegar a ese objetivo, a ese premio, mañana sientan que tienen la... Mañana, me refiero a un plazo, en el plazo correspondiente, que sientan que tienen la posibilidad de conseguirlo. Y eso es lo que realmente al final motiva, eso es lo que realmente al final atrae. El poder llegar a... El saber que, bueno, no siempre se gana, es una competición, en la competición tienes... Lo único que tienes garantizado es la participación. No tienes garantizado el éxito, pero la posibilidad de saber que puedes conseguirlo. Por eso he dicho que, yo recuerdo en una empresa en concreto, pusimos un... Durante para... Creo que eran plazos quincenales, más o menos recuerdo, una competición entre los vendedores para quien conseguía el mayor porcentaje de negocio en función de sus zonas. No habíamos hablado de volumen global de ventas, porque había vendedores que podían vender 100 y otros 40, pero a lo mejor el porcentaje del de 40 podía ser superior al de 100. De esta manera... De esta manera... De la habitabilidad. Claro. Y de esta manera, digamos que no se basaba tanto en volumen final de ventas, sino en porcentaje de cuota de mercado en su zona. Claro. ¿Y qué pasa? Que durante 15 días, pues él ganaba uno, mira, pues lo gano esta vez, pero en el sorteo del día 30 lo voy a hacer yo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y al final, ¿qué se consigue? Pues un poquito que entre todos se jode a eso. Y yo sé que esta empresa lo puso en marcha durante un año y luego ha ido poniendo en práctica otros tipos de, entre comillas, juegos, estrategias de gamificación que sirven para mantener esa motivación para conseguir que, sobre todo, en un entorno en el cual, obviamente, el entorno de la venta y particularmente lo que es la venta cara a cara y B2B, como en aquel caso, es complicado, estresante y muchas veces puede resultar hasta deprimente cuando haces ocho visitas no consideres ni siquiera lo mejor que te reciban, etcétera, etcétera. Es decir, oye, mira, hoy no he tenido esto pero yo sé que voy a intentar porque voy a poder... Al final, como no era tan, digamos, no era una carrera en la cual uno podía ir muy lejos y los demás quedarse rezagados, pues al final todos podían, tenían sus oportunidades, tenían su chance de poder competir, de poder ganar. Al final, claro, el mensaje está claro, no tener la posibilidad de estar muy bien, o sea, de transmitir esa comunicación de que todo el mundo va a poder ganar, de que no solo unos van a brillar, sino que en realidad todos si se esfuerzan van a conseguir ese premio, ese hito anhelado para hacerlo más llevadero, como tú bien decías, ambientes en el que a veces resulta pesado o desmotivante por sí y pues esto ayuda a motivarse, ¿no? Valioso todo lo que nos comentas este Miguel Ángel. A tu criterio, dentro del, seguimos en el ámbito del cliente interno, hay ciertas, digamos que es como más gráfico hacerlo en el ambiente de ventas, pero a tu criterio, ¿esto también se puede aplicar y cómo se aplicaría o has visto ejemplos de otras áreas dentro de las empresas que apliquen la gamificación? Se puede aplicar de muchas maneras, por ejemplo, en el mundo de la administración, quiero decir, dentro de la administración de una empresa por número de documentos tratados, es decir, es el establecer una serie de reglas de juego en la cual, con las cuales todo el mundo pueda participar, en las cuales todo el mundo se sienta participante y motivado y candidato a poder ganar y a partir de ahí el establecer esa competición. Esto ayuda, la gamificación en general suele ayudar a desestresar ambientes a pesar de que precisamente una competición provoca ese estrés, pero es esa subida de adrenalina de poder aspirar a un premio, que al final todos sabemos que es un premio pequeñito, pero que lo que interesa no es el factor del premio, sino es el prurito, el orgullo personal de haberlo conseguido. Ese reconocimiento tanto de los dueños, de los líderes, como de sus compañeros como tal. De sus compañeros, claro, y decir, bueno, hoy lo he conseguido yo, estupendo, fíjate que ahora a ver si me ganas tú la semana que viene, pero al final es una competencia digamos sana, entretenida, como cuando éramos niños. Tal cual, ¿no? Cuando éramos niños estábamos siempre competiendo por ti y jugábamos sin saber que jugábamos muchas veces. Claro, y esto ayuda un montón. Miguel Ángel, muy valioso, ¿no? Y este es un reto para las empresas a reinventarse, a buscar esa creatividad. Va muy de la mano con esos indicadores en los cuales uno quiere medir la eficiencia de las personas para transformarle de pronto, a ver, cumpliste o no cumpliste, digamos, trasladarle a ese juego atractivo en el cual, mira, ya que sé que esto te va a representar un sobresfuerzo o un esfuerzo, esto va a ser recompensado, esto se va a reconocer, esto nosotros nos damos cuenta de ese esfuerzo y vas a conseguir los resultados. Realmente es muy interesante y que las empresas tienen este, como tú bien decías, este mecanismo, estas herramientas para conseguir alivianar incluso que el ambiente laboral pueda ser más fácil. Estamos casi por terminar, mi querido Miguel Ángel. No sé si hay algo que se me queda y algo que yo no te he preguntado dentro de este esquema o beneficio que pueden conseguir las empresas con la gamificación. Sí, por supuesto, que cualquier técnica de gamificación no parte únicamente. Hemos hablado de la estrategia premio, no premio, no es decir, premio castigo, lógicamente, pero premio, no premio, pero también puede haber otras muchas como puntuación, como etiquetas por conseguir objetivos, es decir, llegar a distintos niveles. Se pueden establecer criterios de muchas maneras. Es imaginativo, pero es motivador, es entretenido y, os puedo asegurar, las empresas que utilizan, insisto, no para todo, no a todas horas, pero sí en algún momento, en alguna etapa, este tipo de actividades consiguen mayor fidelidad del empleado, consiguen también una mayor eficiencia y los empleados consiguen darse cuenta que pueden llegar mucho más lejos y que pueden realizar mucho más de lo que habitualmente estamos acostumbrados a realizar. Digamos que perdemos un poquito como trabajadores ese acomodo a, bueno, esto lo hago hoy, pero lo puedo hacer mañana, sino nos autoexigimos, aunque solo sea por intentar ser los primeros, obtener esa etiqueta, conseguir no sé cuántos puntos, lo que sea. Claro, lo que tú bien decías al final, es decir, el empleado o la persona que está involucrada en esta gamificación puede incluso darse cuenta que puede dar más de lo que él mismo pensaba con esa saturación y salir de esa zona de confort, que a veces estamos como seres humanos de pronto andando muy cómodos en lo que sí podemos hacer y yo de aquí ya no me muevo o hasta aquí es mi límite, cuando pues podemos cada vez ir reinventándonos y consiguiendo nuevos hitos y esta creo que al final del día también es no solo ese reconocimiento ante mi equipo de trabajo, ante mis compañeros, ante mi jefe, ante las personas, sino propio para decir wow, lo pude conseguir, es increíble y esto es esa motivación que estábamos hablando, ¿no? Bueno, valioso, valioso Miguel Ángel esto que nos compartes, sin duda quedan lecciones, quedan reflexiones para todos aquellos empresarios que nos ven, tanto de aplicar como tú bien decías la gamificación para el cliente interno como para el cliente externo en la parte digital también y hablabas de estos, de estas webs y todo que claro, cuando te unes y es que haces esto si visitas tienes un punto si haces tal cosa tienes dos puntos y esto hace que pues que la gente diga ah bueno, vuelvo, vuelvo porque si continúo con esta suma de puntos voy a conseguir X cosas, ¿no? Mi querido Miguel Ángel, ¿dónde te podemos encontrar? Estoy segura que la gente querrá hablar contigo. En cualquier sitio en internet prácticamente reconozco que obviamente por mi trabajo pues estoy en cualquier sitio pero en muchísimos sitios pero yo suelo concentrar digamos a nivel general el contacto a través de LinkedIn a través de la red social LinkedIn es donde se me puede encontrar fácilmente y donde estoy a disposición para poder conversar con quienes estén interesados de gamificación o de cualquiera de las áreas en las cuales se un poquito te hagan. Qué bueno y de eso se necesita ¿no? De profesionales como tú maravillosos que estén con esa predisposición de compartir como los has hecho ahora así que nuevamente darte las gracias y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes ya que están en los podcasters por favor dejar sus valoraciones de cinco estrellas que esto nos permite que el podcast siga llegando a más personas si les gusta el formato de video en YouTube pueden suscribirse también y gracias a estar ahí porque estar ahí de al otro lado sin ustedes esto no existiría nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast así que no se lo puedan perder se les quiere mucho un fuerte abrazo nos vemos chao chao chau 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 chau